All those moments lost in time, like tears. No sé, estoy sin palabras. Bueno, los pongo en contexto. Hoy, como todos los martes, no pretendo hacer stream en Twitch de Fortnite, jugando Fortnite. Bueno, pero como acaban de salir los nuevos retos del Renegade de las facciones, el de Shadow y el de Ghost, pues me metía a las partidas, caía en las locaciones que tenías que caer y ni siquiera hacía por matar a nadie. Y pues simplemente hacía el reto que ocupaba y si me mataba algún secuaz o algún enemigo, pues no había problema. No sé, estoy sin palabras. Como ustedes saben, o algunos de los que han visto mis videos en YouTube, hay un video en específico que hice explicando de cuánto tiempo tengo jugando en PC y haciendo stream. Me he aventado dos, tres partidas buenas. He ganado, no sé, no soy un jugador que juega regularmente a solos, que lo estoy haciendo más veces o estoy tratando de jugar más. Pero, o sea, sí he ganado varias. Pues no sé, mis juegos son regulares, ¿no? O sea, obviamente tengo ya bien fregado el lobby porque de repente me tocan tryhards. Y pues no puedo ganarlas o como sea. No voy a decir más, creo que lo que dije ya van como tres minutos que lo dije. Les voy a dejar la partida completa y no sé. De hecho ni la grabé, ni la grabé la partida, ¿saben? Ni la grabé, solamente me puse a jugar y cuando me di cuenta que ya llevaba varias kills y que la estaba jugando de puta madre, dije, ¿por qué no la estoy grabando? Y grabé lo último y hablo. Pero al principio no. Solo estaba jugando y salió tan perfecto todo. Tan perfecto todo, se los juro. Tan perfecto, se me acomodó todo tan perfecto. Que decía haberla streameado o haberla grabado desde el principio. Pero bueno, no hablo más. Y a continuación les dejo la partida del Season 2 Chapter 2 de Fortnite. Y a continuación les dejo la partida del Season 2 de Fortnite. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está Rani? 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 No quiero volar porque está buggeadísimo ¿Dónde está Rani? ¿Dónde está Rani? ¿Está Rencando? ¿Cáles están llenos? ¿ ni ha de explosión? ¡Gracias! 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 Me va a matar Sí, sí, bro Me estoy nervioso Ha, ha, ha ¿Qué? 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 No deben de salir siempre Estoy No, estoy simplemente Wow No olvides usar mi código en la tienda y victore. ¡Suscríbete al canal!